Lo que yo siento dentro de mí, lo no, no, lo forraré La mascará que está en mí, lo yo pues soy miserable Cada aumentando las heridas, violen pero nadie sabe No te das cuenta, pero tú ahora eres mi tristeza Me deprendes y vueles, tus palabras oiré Tu ubicación nada más, no sabes lo que es dolor La luz en el me apagaré